Vamos a ver, aquí pone que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n es el número e Lo que me ha dicho un profe este año Que tampoco hace falta saber las cosas Y hay cosas que no sé Pero yo sé buscar de donde sale Me dice esto y digo, ah vale ¿Qué me quieres decir con esto? Indeterminación 1 elevado a infinito Y me ponen esto Aquí está claro Es bastante obvio Que esto tiende a 1 Porque esto es infinito Esto sería 1 más 0, 1 Y esto infinito más 3, infinito ¿Sí o no? ¿Sí? Pues esto es una indeterminación ¿Cómo se resuelve aplicando esto? Pero es que esto es directamente aplicable Porque yo puedo sustituir n más 3 por un zurullo Esto en general Tú puedes poner aquí un zurullo Y siempre da e ¿Vale? Siempre que haya lo mismo Aquí que aquí va a dar e Y ahora el gordo Esto es fácil O sea Teniendo aquí una sucesión Igual Eso tiende a e ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ver uno un poquito más divertido ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Tengo que hacer que se parezca esto El que El que no entiende Si tú haces el límite da e ¿Qué tienes que entender? A ver Tú entiendes Es el número 2,71 Es un número irracional Tiene infinitos decimales 2,71 no sé qué Y está Y está Insecto En un montón De De cosas Que ocurren en la naturaleza Por ejemplo Como crecen La Las ramas Del tallo Para aprovechar El máximo La luz del sol Es una progresión Que tiene de base e Por ejemplo Es un número Guay No apareciendo por ahí ¿Por qué? Porque Dios ese día dijo ¿Qué número elegimos? Pues En serio Yo estaba allí aquel día Yo estaba allí aquel día Bueno Como yo soy informático Yo solo sé hacer algoritmos ¿Vale? Entonces Yo tengo que seguir pasos ¿Qué es lo primero que hago? Dividir ¿Sabéis dividir o no? En N más 3 Entre N más 1 ¿Cuánto es? 1 Me queda 1 por NN Lo resto Menos 1 Me queda 2 Entonces esto es Dividendo Partido divisor Igual a Cociente Más resto Partido divisor ¿Vale? Entonces esto sería Cociente que es 1 Más resto que es 2 Partido divisor Que es N más 1 ¿Vale? Ya me voy acercando a esto Pero para acercarme a esto Tengo que tener un 1 Aquí arriba ¿Vale? Y tengo un 2 ¿Qué hago? Lo corro para abajo Con perdón Ya tengo algo aquí Igual que aquí ¿Qué me falta? Tengo aquí lo mismo que aquí Que no lo tengo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corro para abajo ¿Qué hago? Pues yo puedo hacer esto Por L'Oreal ¿Vale? ¿Cuál es la regla de L'Oreal? ¿Cuál es la regla de L'Oreal? Porque yo lo valgo Tío L'Oreal era un famoso matemático Entonces yo puedo hacer esto Yo puedo poner aquí N más 1 partido 2 Siempre que ponga 2 partido N más 1 Y dejarle N más 5 Esto con esto Se simplificaría, ¿no? Pero lo que me interesa Es meter esto Entonces lo multiplico Por la inversa ¿Vale? ¿Tú lo ves o no? Y luego lo pongo así Como digan plan otra vez Te saco los pulmones Por la boca Es un conector que sirve para todo Es un conector que sirve para todo En mente Poco trabajadas Intelectualmente O sea, como todo el mundo dice en plan Pues yo digo en plan Lo último que hicieron Así Es como A este no le gustan los judíos A mí tampoco me van a gustar Y los voy a denunciar Y murieron un montón Que no tiene nada que ver No, que va Corro para abajo Corro para abajo Meto La meto al revés Lo meto al revés Esto lo meto al revés Aquí Al derecha Y al revés Bueno, voy a poner Lo meto al revés Y al derecha Y ahora aquí Ya puedo hacer límites ¿A qué tiende esto? Ahí Entonces puedo poner E elevado al límite De lo que me queda aquí Que es 2 Por n más 5 Partido n más 1 Y ahora ¿Qué tiende esto? A 2 Voy a hacer un pasito más Voy a multiplicarlo de arriba ¿Vale? ¿Esto qué tiende? A 2 2 partido 1 ¿No? Pues ya está Esto es elevado Ven a trabajar todo el mundo Feste Tiene el libro o no ¿Qué tiende? Gracias.